Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Guild Wars 2. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Dos vídeos seguidos en el canal después de meses sin contenido, pero vamos a ver, ¿se nos ha ido de las manos? Marina, ¿estás enferma? ¿Te pasa algo? ¡No, gente! Estoy estupendamente divina. Es verano y además tenemos muy buenas noticias en Guild Wars 2. Sí, gentecilla, en los vídeos anteriores comentando las nuevas noticias de la nueva expansión de Secret of the Oscure y la teoría-análisis del tráiler. Pero la verdad es que estoy con mucho hype, ¿vale? Es verdad que, bueno, ya sabéis que yo soy muy crítica con ArenaNet, ya sabéis que ArenaNet me la ha jugado varias veces, ¿vale? Me ha decepcionado, pero es verdad que tengo ciertas esperanzas puestas en Secret of the Oscure, más de las que me gustaría reconocer. Y espero, espero, por favor, que no me lleve un batacazo. Entonces he decidido hacer una serie de vídeos comentándoos, pues eso, el vídeo anterior estuvimos analizando el tráiler, teorías y demás y esta ocasión, el vídeo de hoy, vamos a hablar de mi opinión, mi opinión, ¿vale? Mi sencilla, sincera opinión de las nuevas noticias que han ido sacando de las nuevas mecánicas, digamos, los nuevos aspectos en la jugabilidad que va a traer la nueva expansión, ¿vale? Ya sabemos que este martes pasado tuvimos hasta 5 noticias por parte de ArenaNet, pasamos de no tener ningún tipo de contacto ni ninguna noticia a tener 5 de golpe y pim, pam, tómalas casi 2. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Yo quiero creer, quiero creer, toquemos madera, que ArenaNet ha aprendido la lección, que el feedback que hemos tenido con la comunidad, por parte nuestra, que hemos tenido con la empresa, que nos ha leído en los foros y demás, creo que ha causado mella, ¿vale? Y que se han puesto las pilas. Y espero y quiero creer que sí. Entonces, bueno, no voy a hablar de las 5 noticias, pues ya tenéis un vídeo comentándolas, ¿vale? Un poquito largo el vídeo, unos 40 minutos. Lo siento, me enrollo mucho en lo que hay gente. Si me conocéis, ya sabéis que yo me enrollo mucho. Pero quiero hablar de dos en concreto, dos, tres en concreto que me parecen muy interesantes y que sin duda van a suponer un gran cambio en lo que conocemos de Guild Wars 2. Tanto en el meta, desde mi opinión, insisto, yo ya sabéis que hace un tiempo estaba mucho más activa en el juego y tenía mucho más conocimiento de las clases, de cómo estaba el meta, de un poco lo que era más óptimo, menos óptimo. Y sí que es verdad que con los últimos parches de balanceo he estado bastante desconectada, dejé el juego una temporada, pero bueno, al fin y al cabo es mi opinión, ¿vale? Entonces, por favor, os pido que me respetéis la opinión y que si no estáis de acuerdo, podéis, o que estáis de acuerdo, podéis siempre expresarlo en los comentarios, pero desde el respeto. Ya sabéis que por las buenas soy muy buena y si no, bam, 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 jama. Vamos a ver las noticias y os comento mi opinión. Comencemos hablando de una mecánica bastante buena. A mi opinión, creo que es un acierto por parte de Gran Anet este paso que ha dado, ¿vale? Todos sabemos que lo bonito o una de las cosas más bonitas que tienen las expansiones es que trae nuevos dominios, nuevos dominios, esas habilidades que nos ayudan un poquito a hacernos la vida más fácil a la hora de explorar esos mapas tan extensos que nos facilitan las mecánicas para poder conseguir experiencia y para poder conseguir mejores recompensas, ¿vale? Una de las cosas que me ha gustado mucho es el tema de, digamos, esa vuelta de tuerca que le han dado al escama celeste, ¿vale? El escama celeste es una montura que sin duda es muy, 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 muy útil, ¿vale? Es verdad que el grifo es una de las monturas más rápidas que hay en, por decir que creo que la más rápida, aunque no sé si el escarabajo es más rápido, pero bueno, es capaz de recorrer largas distancias si lo sabes manejar, que no es muy complejo, sin duda puedes recorrer, ya te digo, te puedes mapear un mapa, valga la tendancia, una zona en muy poco tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que el escama celeste a nivel vertical, sobre todo en los mapas como Kainé, ¿no? Como el nuevo mapa de la nueva expansión o por ejemplo mapas de Heart of Thrones, ¿vale? Como profundidades enredadas y cosas así a nivel vertical tiene una mecánica muy buena muy, muy buena y que facilita mucho la vida a los jugadores, ¿vale? Entonces es una montura que yo creo que es un must aunque su colección al principio puede ser bastante dolorosa sin duda se ha convertido yo creo que en un recurso muy, 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 muy valioso para los jugadores, ¿vale? Y sí que es verdad que estas actualizaciones del escama celeste me parecen una muy buena opción, ¿vale? ArenaNet ha tomado la determinación de dar, digamos, un burst, ¿no? De darle una subidita a los jugadores para que aquellos que a lo mejor todavía pues les daba pereza sacarse la montura no tienen las expansiones compradas y tal creo que es una muy buena opción, ¿vale? Teniendo en cuenta que además, pues bueno los jugadores free to play tenéis ciertas monturas gratis pero hasta que no os compréis las expansiones no podéis disfrutar de ellas, ¿no? Pero en este caso el escama celeste me parece un must ya os digo, me parece un must y estos cambios, ¿vale? Que sí que es verdad que, bueno, nos lo pone aquí, ¿no? Estos nombres pueden cambiar ciertas descripciones pueden cambiar me parecen una muy buena opción por parte de ArenaNet Insisto, para que tengamos más ganas, ¿no? Tengamos más motivos para poder desbloquear esta montura y al fin y al cabo tener más contenido en el juego, ¿no? Es como darle una vuelta de tuerca a un contenido que igual ya está un poco más obsoleto, ¿no? Para jugadores que ya tenemos esta montura, ¿no? Pero me parece una muy buena opción, ¿vale? Sobre todo por esto, las mejoras del vuelo de cara a las paredes de cara a... que facilitan la exploración que nos hacen más dinámica, más amena, ¿no? Por ejemplo, a jugadores como a mí que no me gusta explorar los mapas creo que es una muy buena opción, sin duda, ¿vale? Creo que es una muy buena opción y sobre todo, por ejemplo, esta, las líneas Ley ¿Vale? Para aquellos que a lo mejor no tienen los dominios subidos de Heart of Thrones porque han empezado por Blood of Fire o porque han desbloqueado la montura enseguida y tal esta es una muy buena opción, ¿vale? Es muy, muy buena opción que podamos utilizar con las monturas voladoras las líneas Ley, ¿vale? Porque sí que es verdad que puedes ir más rápido todavía El nuevo dominio que tenemos de Secret of the Obscure es el poder utilizar o dominar, cerrar las grietas, ¿vale? Ya hemos visto que con el corazón del oscuro esa especie de bolita, ¿no? Ese elemento que vuela a nuestro alrededor podemos cerrar esas grietas que van a aparecer por distintos puntos de tiria Es una... Es un recurso propio de esta expansión, ¿vale? O sea, se ha introducido un elemento como son en este caso las grietas y podremos utilizar este dominio para ello Pero sí que es verdad que como ocurría, por ejemplo, con Ice Bruce Saga estos dominios que podíamos, según el color abrir unos cofres u otros abrir unos cofres más pequeñitos otros más grandes, ¿no? Al fin y al cabo van a utilizar también este tipo de dominio el dominar las grietas para optar a mejores recompensas, ¿no? Entonces sigue siendo otro aliciente para que nos invitan, ¿no? a subir estos puntos de dominio a conseguir experiencia para conseguir en un futuro mejores recompensas, ¿no? Sin duda es una muy buena opción Es una muy, muy buena opción Bueno, Fractales de la Niebla y Misiones de Ataque con sus modos desafíos Ya sabéis que yo soy una jugadora de raid Lo siento, a mí me gustan mucho las raids Pero lo que más me gustan en las raids ya no solo a nivel mecánica es la historia que tienen las raids, ¿vale? Tengo varios vídeos subidos al canal de YouTube y tengo pendiente de terminarlos, ¿vale? Pero las historias de raid son muy buenas Son muy buenas Te cuentan relacionadas, ¿no? Con la expansión correspondiente o digamos con el punto de la historia correspondiente con las que han salido Te cuentan cosas Te cuentan Es una información añadida, ¿no? Es un lore añadido al fin y al cabo que complementa el de la historia, ¿no? Por ejemplo a la 1, 2 y 3 complementan la historia de Heart of Thrones y sucesivos porque al fin y al cabo pues hablan se desarrollan en Maguma, ¿vale? Y hablan del manto blanco, ¿vale? Es una historia que al fin y al cabo en Guild Wars 2 está muy presente y te aportan más otra vuelta de tuerca, ¿no? Con A la 4, por ejemplo sabemos el desenlace de Saúl de Alesio No sé, es una historia que no ha tenido cabida en el juego original por falta de tiempo falta de recursos o lo que sea y han decidido contarlo de esta manera y con jefes con sus mecánicas y también con sus modos de desafío Es una modalidad de juego que me gusta mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad que mucha gente tiene muchas dificultades para acceder a este modo de juego Entonces ha habido muchas quejas y al final pues se han limitado a seguir añadiendo fractales de la niebla y misiones de ataque que son más asequibles para la comunidad quizás un poco más casual o quizás que no tiene esa facilidad de hacer grupos de 10 personas, ¿no? Al fin y al cabo las misiones de ataque al ser más sencillas facilitan mucho más que se hagan los grupos más rápido, ¿no? Está bien está bien pero en cuanto a nivel de dificultad es diferente Sí, vale tiene modos de desafío pero al fin y al cabo es un jefe que normalmente suele ser un jefe hasta el momento, ¿eh? Hasta el momento las misiones de ataque hasta día 1 de julio de 2023 las misiones de ataque son jefes de la historia principal ¿Vale? Son jefes que que ya lo hemos visto hay Blue Saga son jefes que hemos visto en la historia principal en South Dragons también ¿Vale? Con su modo desafío ¿Vale? Con mecánicas más complejas más vida más tal pero no deja de ser algo que ya hemos visto en la historia principal es un poco repetitivo ¿Vale? No aporta nada nuevo nada extra desde mi honesta opinión pero yo entiendo que para los jugadores pues es una modalidad que les puede interesar Los fractales de la niebla sin embargo es... Los últimos fractales de la niebla me han gustado mucho ¿Vale? Los últimos me refiero a Pico de Sunqua la historia que tiene Pico de Sunqua que por cierto tenéis el lore en mi canal de YouTube es muy buena muy buena el modo normal es una ambientación maravillosa me encanta es muy buena y el modo CM también me gusta bastante a pesar de que solamente es un jefe me parece muy bueno pero sí que es verdad que solamente es un jefe a diferencia de los CMs anteriores que son todos los jefes del fractal y Oleja Silencioso lo que es la ambientación me parece también muy buena me gusta mucho a nivel a nivel colores a nivel no sé me gusta mucho ¿Vale? a pesar de que es el fondo del mar y hay muchísimos bichos y yo odio el mar en los videojuegos pero me gusta me gusta mucho porque además es que no quiero hacer spoiler ¿Vale? no quiero hacer spoiler si todavía no lo habéis jugado y por supuesto para que veáis mi video de lore ¿No? de Oleja Silencioso pero es muy bueno es muy bueno lo único que no me gusta es los pulis de salto no la mecánica de acceder a los jefes no me gusta ¿Vale? es lo único y pero bueno por lo demás han sido muy buena opción ¿Vale? y sí que es verdad que aporta ese punto de historia extra que aportan las raids a las incursiones que a mí tanto me gusta ¿Vale? al fin y al cabo los fractales de la niebla son como tantas veces os he dicho son pequeños fragmentos de memoria de sucesos que han pasado en un pasado ¿Vale? la redundancia que han ocurrido en el presente en otro digamos en otro universo alternativo o que nunca han llegado a ocurrir ¿No? entonces son como esa ya sabéis la niebla es ese amasijo esa amalgama de entonces todo es posible ¿No? y todas las historias pueden volver ¿No? entonces por ejemplo pues yo que sé si me vas a meter un fractal de Shiro Tagachi pues yo es que o sea yo ya yo ya o sea yo ya yo aquí ya ya yo ya he terminado ¿No? pues cosas así ¿No? o sea los fractales de la niebla dan muchísimos más juegos y nos pueden introducir cualquier tipo de historia y seguramente sea buenísima salvo Desembarco de la Sirena ese no ese no o Arrecife no sé bueno el fractal este que son los fantasmas estos piratas que eso es una mierda como una casa grande por los demás no tengo quejas entonces bueno un poco triste un poco tristona porque nos prometieron hace muuuuuchos años que tendríamos alas de Rai cada poco tiempo y desde Hashtag Sim pues nos hemos comido una mierda pero bueno a ver yo entiendo que es una forma de acercar el PVE instanciado a los jugadores que a lo mejor no terminan de animarse ¿No? pero bueno creo de todas maneras que lo que va a traer Secret of the Square a la hora de el combate que es otra de las cosas que quiero que hablemos ¿Vale? ese cambio que van a dar al combate a la jugabilidad de las profesiones creo que va a hacer que muchos muchos jugadores que han dejado actualmente el juego vuelvan ¿Vale? creo que va a haber un subidón de jugadores veteranos sin duda pero además creo que va a traer muchas variables muchas variaciones en las builds de muchísimas clases y que va a dar una vidilla tremendo 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 porque otra de las cosas que han traído la expansión es el entrenamiento de maestros de armas ¿Vale? ya os comento todo esto en el vídeo que subí lo dejaré en la caja de descripción ¿Vale? y por aquí las etiquetas para que lo veáis pero el entrenamiento de maestro de armas se trata de que tengamos la facilidad de que llevemos la profesión que llevemos por ejemplo si llevamos un guardián podemos utilizar las armas que tiene por especialización teníamos ese bloqueo por decirlo de alguna manera que nos teníamos que cambiar toda una línea de traits para poder utilizar un arma en concreto por ejemplo si queríamos utilizar el hacha en mano principal teníamos que cambiarnos a Fireland a la especialización de Path of Fire si no recuerdo mal si queríamos utilizar el arco largo teníamos que cambiarnos a Dragon Hunter pero ahora ya no ya no tenemos ese capeo por decirlo de alguna manera entonces dentro de las posibilidades de las armas de especialización que tiene cada profesión vamos a poder utilizarlas de forma totalmente indiscriminada o sea quiero decir no hace falta podemos llevar los traits que nos dé la real gana y podemos utilizar el arma de cualquier expansión o sea de cualquier especialización sin ningún tipo de bloqueo ¿vale? creo que es una muy buena opción creo que eso es un punto muy bueno ¿vale? que va a traer muchos cambios en las builds y que me parece súper interesante súper interesante pero es que eso no se queda ahí eso no se queda ahí no se queda en absoluto ahí porque todos sabemos que todas las expansiones que es lo que hemos dicho antes traen algo muy bonito y es que hay nuevas especializaciones ¿vale? tenemos las de Heart of Thorns que supuso una revolución en el meta ¿no? pasamos de no tener la trípica trinidad de los MMO de tanque healer o support y DPS ¿vale? Guild Wars 2 no tenía eso todas las clases podían tanquear todas las clases podían bueno es que ni siquiera o sea todo todo el mundo podía hacer de todo con Heart of Thorns llegó el sistema de bendiciones como la alacrida como la rapidez como que sí que es verdad que antes existían ¿no? pero bueno alacrida en este caso no ¿vale? pero trajo un cambio tremendísimo al meta ¿no? y ya sí que se definieron los roles de tanque support y DPS ¿no? supuso un cambio radical un punto y aparte totalmente en el juego ¿no? pero con Path of Fire también vino muchísimos cambios trajo sobre todo cambios en los DPS ¿vale? trajo una vuelta de tuerca más de una clase como por ejemplo el Necro o por ejemplo el Guerrero ¿no? o cosas así pero además con Enzo Dragons también ha supuesto un cambio interesante ¿no? han aportado movilidad a clases como pues el Guardián no sé el ha supuesto también un cambio bastante interesante al Negro también ha habido bastante bastante cambio ¿no? ha pasado a ser un support bastante potente ¿no? con los parches de balanceo de los últimos meses también han dado una vuelta bastante tocha pero esta ocasión si crees Autoscure no va a traer nuevas especializaciones no va a traerlas no va a tener esa clase de contenido pero sí va a tener un contenido muy interesante y es que nos traen nuevas armas nos traen nuevas armas les van a meter la posibilidad a clases que antes no podían utilizar estas armas poder usarla y además no solo en una mano sino incluso en las dos como por ejemplo el guardián a doble pistola un guardián a doble pistola un negro a doble espada un guardaboz que es a doble maza o sea es una variación que aunque no tengamos nuevas especializaciones con nuevas habilidades con nuevos strides tenemos nuevas armas que van a suponer nuevas habilidades o sea es digamos un cambio pero versión pequeñita ¿no? dentro de lo que cabe para tener contenido de forma más continua ¿no? creo que es un acierto por parte de Nanette sin dudísima esto esta ha sido una muy buena estrategia porque además es que ha habido muchísima gente yo he leído en las redes sociales la gente ¡Nicrobanta doble espada! ¡Dios mío! no sé qué el ladrón con el hacha ¿no? o sea tremendo el hipnotizador con rifle el elementalista con pistola eso ha sido como un sueño húmedo de muchísima gente ¿no? ¿cómo vas a hacer un elementalista que domine los cuatro elementos con una pistola ¿no? eso es como ¡buah! a la gente se ha vuelto loca ¿no? y creo que es un punto muy positivo insisto creo que si crees de Oscura no sabemos lo que traerá la historia pero creo que también va a traer bastante contenido pero creo creo que ya con esto ha superado mucho mis expectativas y esto va a traer una variabilidad tremendísima para las builds ya estarán snuckros como locos ahí analizando y tal y cual esto me parece buenísimo porque además a mí me ha hecho recuperar las ganas de reidear me ha hecho recuperar las ganas de volver al juego de probar ¿sabéis? entonces creo que con eso ya estoy más que contentísima yo no sé no sé qué opináis vosotros por favor dejádmelo en la caja de comentarios porque tengo muchas ganas de saber qué opináis y la última cosa que quiero comentar ya os digo que hay muchas más noticias hay muchas más cosas que comentar pero sí que es verdad que estas quería comentarlas especialmente ¿vale? es esta especie de pase de batalla pase de batalla muy entre comillas ¿vale? que va a introducir Secrets of the Oscures ¿vale? con la torre del brujo ¿vale? se nos ha abierto una cámara nueva que tiene un montón de secretos un montón de cositas ¿vale? y una de las mecánicas de digamos de recompensa ¿no? de obtención de recompensas de Secrets of the Oscures es que van a cambiar las recompensas que se tienen de forma diaria de forma mensual de forma semanal ¿vale? y es que van a poner unas especies pues eso lo que es un pase de batalla de cualquier otro juego como podría ser el Genshin como podría ser el Hukai un pase de batalla creo que todos sabemos lo que es eso ¿no? o sea se van a poner una serie de logros diarios una serie de logros semanales que se van obteniendo una moneda se va a ir consiguiendo una moneda y esta moneda nos van a ir desbloqueando ciertas cosas entre ellas skins exclusivas o sea que ArenaNet lo ha vuelto a hacer vuelve a ser un juego que demuestra una vez más que no es un pay to win esto es totalmente gratuito no se va a pagar digamos por un pay to fast para este pase de batalla no va a ser solo exclusivamente haciendo logros del juego ¿vale? logros que de momento no se sabe pero probablemente sean volver a mapas del juego core hacer cositas como lo que se hacía por ejemplo con temporada de dragones para obtener el amuleto legendario ¿no? esto sin duda creo que aparte de traer más dinamismo al juego es que la gente tío es que el puto en game de Guild Wars 2 es el Fashion Wars y todos lo sabemos y ya solo con esto que obviamente es un conceptar o sea esta montura está guapísima está chulísima además con esta con esta estética ¿no? de astral y demás o sea es que va a dar muchísimo juego de verdad porque además ya no solo van a ser recompensas en PV sino que probablemente tengas que hacer PVP mundo contra mundo o sea que nos van a hacer que nos bombamos que nos bombamos que le demos vidilla a Guild Wars 2 y yo creo que esto sin duda es un acierto tremendo de verdad tremendo 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 porque es que o sea sin duda y otra de las cosas que también me gusta me gusta y no me gusta pero bueno yo quiero pensar que que hay que cuidar a todos los tipos de jugadores a todos a todos a todos jugadores de PVP de mundo abierto jugadores de PVP digamos distanciado jugadores de PVP y jugadores de mundo contra mundo hay que cuidarlos hay que cuidarlos tenemos que abismarlos ¿vale? porque a todos nos gustan unos modos más que otros o hay gente que le gusta todos los modos entonces tiene que haber una posibilidad de que jugando a todos los modos haya una recompensa hasta el momento tenemos armaduras legendarias de PVP instanciado tenemos armaduras legendarias de PVP tenemos armaduras legendarias de mundo contra mundo tenemos amuletos tenemos espaldares pero de mundo abierto no tenemos nada y hay gente que no le gusta ni el PVP instanciado y no tiene ganas de farmear por ejemplo los conocimientos legendarios para sacarse las piezas que no le gusta el PVP y que no le gusta el mundo contra el mundo ¿vale? pues ahora tenemos la opción con con Secret of the Obscure podemos hacer cositas en mundo abierto para poder conseguir esta armadura legendaria que además es un guiño maravilloso a Guild Wars original que es la armadura de obsidiana ¿vale? eso de momento no hay nada oficial solamente se tiene este pequeño conceptart ¿vale? pero sin duda es chulísima o sea a mí la media me flipa es que Niadon va a estar bellísima desde luego creo que Arenanet lo está haciendo bien en ese sentido a ver esto es como todo ya os lo he dicho hasta la saciedad quiero creer que Arenanet va a seguir esta línea desde luego sus ideas van por buen camino creo que van por muy buen camino y que si realmente siguen así pueden hacer cosas buenas y pueden hacer cosas grandes que nos mantengan en el juego y a los jugadores que lo hemos dejado un poquito abandonado volvamos con ilusión y con ganas de jugar quiero creer quiero creer de verdad quiero creer con todo mi ser y todo mi alma porque tengo muchas ganas de hacerlo muchas ganas y creo que desde luego el cambio que han dado a hacer capítulos más pequeños expansiones más pequeñas cada menos tiempo es un buen acierto aunque vayan a tardar en implementar esto por ejemplo la armadura legendaria no será cuando salga Sigles de Oscura el 22 de agosto sino que se implementará en la siguiente actualización más grande pero desde luego van por buen camino van por muy buen camino y tengo muchas ganas de verlo muchísimas ganas de verlo de verdad muchas y bueno en esencia era un poco lo que quería comentaros de estas tres noticias que son las que más me ha llamado la atención y las que tenía bastante ganas de opinar ya sabéis que yo en Twitch cuando hago los directos que sí que estoy un poquito más ausente porque ahora voy a empezar a trabajar otra vez y tal pues hablamos más largo y tendido nos enrollamos mucho más hablamos de todo de todo pero sí que es verdad que yo particularmente quería hablar de estas tres noticias insisto hay muchas más noticias que hablar hay mucho más contenido que opinar que debatir pero en mi opinión son estas son estas noticias las que a mí más me interesaban y esta es mi opinión insisto yo os leeré todas las opiniones que queráis dejarme en la caja de comentarios son más que bien recibidas ya lo sabéis pero por favor respeto respeto pero yo sé que soy buena yo sé que soy buena y antes de acabar me gustaría recordaros o si no lo sabéis que lo sepáis que están en oferta las expansiones de Guild Wars 2 hasta el día 13 de julio tenéis en oferta todas las expansiones ¿vale? como veis tenéis toda la información aquí os la dejaré en la caja de descripción del vídeo pero tenéis todas las ediciones todas de todas las expansiones hasta pues incluso en un 50% de descuento ¿vale? todas toditas 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 ¿vale? entonces quiero animaros a que le deis una probadita a Guild Wars 2 aquellos que no sois jugadores de este juego para la redundancia de mi canal me gustaría que lo probarais es un MMO que el juego Core es totalmente gratuito y si os engancha oye es un juego que apunta a buenas maneras apunta a buenas maneras igual que he estado llorando anteriormente por la falta de contenido creo que creo que ahora apunta a buenas maneras y creo que es un buen momento para jugar ¿vale? así que os animo os animo a que lo probéis desde Steam o desde la página web oficial ¿vale? o tenéis toda la descripción en la descripción del vídeo tenéis toda la información donde descargar el juego y que lo probéis y si os mola pues ya sabéis están en oferta las expansiones hasta el día 13 de julio tenéis tiempo tenéis tiempo todavía ¿vale? así que nada gente muchísimas gracias como siempre por ver estos vídeos por estar ahí al otro lado apoyándome de verdad muchísimas gracias si no me seguís en Twitch darme follow porque en cuanto salga si queréis goto oscuro estaremos dándole mucha cañita y cada vez que pueda me gustaría volver a los direstillos ¿vale? así que nada se me cuidan ustedes muchísimo un abrazo súper enorme muchísimas gracias como siempre y nos vemos os leo en los comentarios dejadme vuestra opinión chao chao chao